Los Mochis, sin, una colorida y divertida piñata se ofreció para celebrar el sexto aniversario de Fidel Osuna Félix. Sus papás, Francisco Javier Osuna Carrillo y Ana Selen Félix de Osuna, le organizaron un convivio en el preescolar Orugas, donde estuvieron presentes su amiguitos y demás familiares, entre ellos su consentidora abuela, tía y hermana. Los asistentes disfrutaron de un rico menú mexicano, bollitos y dulces, mayor que el festejado con su amiga, mayor que su abuela y tía lo consintieron mucho, mayor que Fidel posó acompañado de sus amiguitos y maestras para la foto del recuerdo.